Desde cada barrio de nuestra ciudad, llegan estos locos de atrás, un golpe de Estado venimos a dar, con la ley escrita en carnaval que no hay más crítica y más verdad que nuestra crónica, de realidad ya la política no aguanto más, hay que saltar. Y así, con nuestra única forma de hablar, la forma médica del carnaval que es casi bíblica, hoy nuestra voz se va a escuchar. ¡Gracias! 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 Ahí ha quedado la presentación del primer grupo de la noche, este coro de Fali Pastrana y José Manuel Pedrosa en la dirección, que se llama Los Dictadores, que como ven ustedes van de jefes de Estado, pero jefes de Estado de un país imaginario y de un país carnavalesco, ¿no? Y muy relacionado con este teatro, el Teatro Falla, de hecho llevan la misma estética, ¿no? Un cinturón rojo, banda hecha con libretos antiguos de carnavales, ese bigotón, el gorro, una cristalera que podemos ver como forillo del gran Teatro Falla. Uno de los coros más importantes de la historia reciente de la modalidad en Cádiz, el año pasado fueron La Cañonera, el tercer premio, y un año antes, en 2012, El Amanecer consiguió el primer premio y también La Aguja de Oro, el premio al mejor tipo del carnaval otorgado por Canal Sur. Bueno, ahí vemos en primer plano a uno de estos dictadores, nos escuchamos. En la noche de hoy, queremos acordarnos de un gran gaditano que nos dejó ayer, Juan Silva, cantado flamenco de Cádiz. Todo va por él. De parte de todas las agrupaciones, lo hago extensible, que han pisado y que van a pisar estos días las tablas. Va por Juan, o Juan Silva. Pues ahí vemos, se han quitado todos sus gorros en homenaje a Juan Silva, ese cantador de Cádiz que ayer nos dejaba, y ellos han querido dedicar esta actuación. Suena la primera falseta ya de estas semifinales, ¿eh? La primera falseta de tango, el eje del folclore gaditano. Ahí está la cuerda de bandurrias, audios y guitarras. Hay que hacer la introducción del tango. Estamos en directo, recuerden que estamos empezando las semifinales. Vamos a vivir minuto a minuto con mucha intensidad, el público jaleando al coro, que no se enfríe la cosa. Esto es carnaval, el carnaval está a la vuelta de la esquina. Y Cádiz entra poco a poco en ebullición. Ahí. Vamos. ¡Vamos! Lo, 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 lo. Un, dos, tres. La mano levantaba César un gano caudillo De frente mirada alzada Con los talones unidos El gano caudillo no responde Que a mí te pregunta alguna Tan solo la mano arriba De repente la frente arriba Y de pamplina ni una El gano caudillo te pone Con las manos arriba De manifestaciones Con odisía El gano caudillo te pone Con las manos arriba En la escuela se estudie Lo que te diga El gano caudillo es amigo De la causa de Alemania Y su mano la levanta Al imperio que ahora manda Olimpiada y un casino También quiso levantar Tiene tantas manos levantadas Y bocas amordazadas De la escuela al hospital Que para que no le falten mano No vaya a quedarse corto Me ha quitado el derecho A la mujer en el aborto Él solo quiere cristiano Que importa si nace el sano Con la mano levanta El primer asunto del que se encarga El coro de los dictadores Es un tema De gran actualidad El proyecto de ley Para cambiar la ley De plazos del aborto Del ministro Gallardón Ya hemos contado muchas veces Que el carnaval de Cádiz Es una especie de anuario Donde se hace periodismo cantado Como decía Bartolomé John Parr Recordado periodista gaditano La diferencia con el periodismo actual Es que no solo se informa Sino que se opina Es decir que los autores También son articulistas Opinadores De hecho Si quieren conocer la historia viva De Cádiz, de Andalucía Incluso de España Pueden recurrir a nuestro archivo De carnaval Ahora voy por tu risa La que se te vio en la cara Cuando perdiste de vida Las rejas que te encerraban Abrazos a la familia Las cartas que celebraban Y me vuelvo a casa libre Por mi mujer que sonríe Y a la calle pobre tarda La sonrisa primera Que de mí no hace libre Se borró de otras caras Que eran felices Desde niños a obreros Policía, maestro Hasta que renegaba Ser de los puestos Esa cara de la gente Que mataste por capricho Se borraron La sonrisa De hombre Hasta niño Y aunque ahora Ya está vivo No te pueden condenar Solo te deseo Que la risa Que te han regalado Fueces Se la caben por cobrar Y venga a vivir Muy cerca tuya Uno de esos violadores Que soltaron contigo Para calle por cojones Así no volverá nunca La risa de hija de puta Que te dio la libertad Otro de los temas del año Otro de los temas del año La retirada de La ley De la doctrina Parot Por parte de De la Unión Europea De la Unión Europea El segundo tango de la noche De estos dictadores Recordarán otros coros De Fali Pastrana Como aquellos últimos De Filipinas Que fue digamos La unión ¿Verdad? Entre Kiko Zamora Y Rafael Pastrana Y luego vinieron muchos más Tenemos por ejemplo Los cañamaques Los tangueros La madrugada La orquesta Cádiz La guerra de Cai La conga santiaguera Hombre y hay otro Muy recordado por mí Que eran los desoterrados Ah sí Que le dimos la aguja de oro También por cierto Le dimos la aguja de oro Otro tipo espectacular Iban como de momias fenicias Salidas del soterramiento Aquel año fue el año Del soterramiento De la vía del tren en Cádiz Y como hemos dicho Las coplas cuentan La historia de Cádiz Las coplas cuentan La historia de estos últimos Veinticinco años Que nosotros hemos vivido En primera persona Hemos sido testigos directos Y le hemos trasladado a Andalucía Y al resto del mundo A través del satélite De nuestra página web Todo lo que ha sido El carnaval de Cádiz Si usted se va de Cádiz un año Si usted vive en Cádiz Se va de Cádiz un año Y vuelve Escucha las coplas de carnaval Y se entera de lo que pasó Dicen que Obama envía a otras naciones Y en España quieren tomar precauciones Para las llamadas internacionales Van a poner a la botella Porque ya habla de increíble clave Sofecha Rajoy Que a él lo están espiando Mire usted, le digo Que no me lo está inventando Y es que un día en su casa En un control de su rutinario Me encontré un espía En calzoncillos dentro de mi armario No sea más pensado Puede volver sin problema está Recortar pensiones Y lograr trabajo Que con lo mal que pronuncia Ninguna espía tiene un carajo Que no le falta a la tierra Ni tierra, ni el alimento Y si esto termina en guerra Una cartilla, racionamiento La rola entera Se te va Va de viña, suda, leche, patata Pollos, garbanzos, queso manchego La subletita Caña de lomo Amón y brazo A los de cordero Y como sartén levante Me los llevo a todos pa'lante Y a todos los gobernantes Los llevo pa'l mataero Y a todos los gobernantes Los llevo pa'l mataero ¡A los de cordero! 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 en ese rollo. Por fin podrán todas enterarse si la Andreita se comió el pollo. En una entrevista ha dicho recientemente, he escribido un libro con candatado, ¿me entiendes? No sabía yo que a ti te gustara escribir relatos, perdona, yo por Cervantes ma, no. Tiene su editor que escriba otro libro, pero a distante. Ha pedido dinero, ha pedido diamante, y fue adentro de dos rañas, que no le falte, que no le falte, que no le falte a esta tierra, ni fiesta ni el alimento. Y si esto termina en guerra, una cartilla, racionamiento, darro, lenteja, aceite, patequilla, azúcar, leche, patata, pollo, garbanzo, queso, manchego, caña de lomo, jamón y brazo, el o de cordero. Y como santa el levante, me los llevo a dos malantes, y a todos los gobernantes, los llevo para el pataero. Y a todos los gobernantes, los llevo para el pataero. Los dos cumpleaños, juntitos, enchampelados de los dictadores, el primero al espionaje internacional de la Agencia de Seguridad Nacional Americana, el segundo a Belén Esteban, lo han dejado ahí con el participio de escribido, lo han dejado ahí, no hay que regular. Con el libro que ha escrito este año, la muchacha. Belén Esteban, uno de los personajes más controvertidos del mundo rosa. Y un grandísimo estribillo del cumple, este de los dictadores que van a formar un lío en la plaza con esto. Ya lo están haciendo en el teatro, y hoy está el palco de autoridades lleno, así que van por ellos. Si lo estamos diciendo, Pasi, es que la hierbabuena, por cierto. Un recuerdo para ella, muy cariñoso, la echamos mucho de menos. No, se estará viendo seguro, a través de Canal Sur Televisión. Bueno, pues se preparan ya para la última parte de su repertorio, de ese popurrí, el coro de Fali Pastrana, que ha tenido la suerte de dirigir las dos grandes peñas, o dos de las grandes peñas carnavalescas de esta ciudad, la de la Salle Viña y la peña, los de Dócrata. Gloria a Dios en las alturas, yo traigo una dictadura, donde un pueblo que está oscura no se agacha ni a rodillas. Y con sangre firmaré, con letra clara en papel, que el poder va a recaer, solo en la gente sencilla. En mi pecho llevo escrita mil ideas, muy claritas, las con las de mi tacita, que son mi única bandera. Está bien ya de aguantar a los que roban el pan, yo he venido a pelear, por lo que corre en mis venas. Y a callar, ya que es el pueblo el que se hace oír, ya se acabó eso de votar al que no para de mentir. ¡Vamos subiendo la cuesta, siguiendo las leyes que nos da esta fiesta! Fiesta que aquí no nos falta, por bulería y tanquillo, que esta tierra siempre canta, sin un duro en el bolsillo. Y a callar, ya que es el pueblo el que se hace oír, que es el pueblo el que se hace oír, que es el pueblo el que se hace oír. Y te juro si no me conozco, más de uno me llevo arrestado, me apuntaré a algún partido, y si me dan el carnet, seguro sale un trabao. Un niño mandado para acá, a libre, a la cola del INE, me está haciendo así, vestido de bien. Bien, pero preparado yo me quedo con la tele en el enero, me hace falta un dictador, y desde el balcón del falla voy a parte de mi discurso, no me queda otro recurso que ser un libertador. Vengo a liberar al pobre también, que no tiene ya ni para comer, el que tenga más, que suerte el pander, para empresas crear y empleo tener. Y me vestido de ladrillos colorados, mis balaciones que tengo de las cobras y escopadas, que en las rodillas llevo yo la barandilla de los barrios gallineros, alma de mi carnaval. Estos de aquí, yo no luché, que atando aquí, contra el poder, que de fajín, llevo hortelón, que al levantar, nos da temor. Y llevo aquí, un ventanal, para poder ver, mi gran ciudad, para luchar, mis armas son los tacos que tiran cañón para tirarse malos, por convertirme en dictador, que es lo mejor. Si fuera de verdad dictador, ponía de nuevo, la cuba de archillero recobrando tu valor, valor, y cargas de trabajo yo metí aquí en tu suelo, que es lo que merece mi trocito de nación. Si fuera alguna vez dictador, recuperaban, la vida que los muelles necesitan pa' vivir, vivir, que la juventud, su tierra nunca va a borrar, futuro aquí encontrará y con su gente ser feliz. Mira, 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 como Cádiz está sufriendo, mira como está llorando, como Cádiz está muriendo. Mira, 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 como Cádiz está sufriendo, mira como está llorando. Mira, 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 mira como está llorando, como Cádiz está muriendo. Soy el general del padre, un reino independiente, no reconozco al gobierno ni lo puta que gobierne, soy de la Casa de Plata, una de las libertades, monarquía de pirata, tanto tiene, tanto va a ver. Un reino que está muy cerca del mismo sol y la luna, de cortadura y sudura, al mismo faro la puerca. Se reconoce el morado, por bandera, dos leones y un melena que Andalucía ha copiado. Y solo son ciudadanos los nacidos en tu suelo, también serán ya titanos los cistucos y gallegos. Se apete como moneda, de limpia o estar seco, nuestro idioma no es cateto, que ha nacido en la careta. Se reconoce el trabajo como derecho, el champú y el estraperlo, tenemos aquí permitido. Y a los juristas que vengan, no se arrepientan, ni cuando paguen la cuenta, el pobo a soñar. El delito con sangre manchiado, violadores y etarras macabros, que salieron sin cumplir la pena. Y si yo fuera dictador, nadie tocaba, la pensión que cobra un pobre jubilado. Y al parado de verdad yo le ayudaba, pa' que nunca se sintieron desgraciados. Y le quitaban tanta dieta y tanto coche, tanto lujo a senadores y diputados, porque están viendo que aquí se pasa hambre. Y ellos comen mientras pañan de lado, porque están viendo que aquí se pasa hambre. Y ellos están con los brazos cruzados. 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 Y a la calle te llevo mi propio discurso para protetar Señalando de ti, forma guitarra Te ha logrado escuchar lo que vengo a dictar Páganse la cabeza, que es lo que se ha probado Y utiliza el marco del teatro de Cali y la libertad Y utiliza el marco del teatro de Cali Y su carnaval ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!